¡Suscríbete al canal! Información sobre el acontecer latinoamericano. Música, comentarios, entrevistas, noticias y el deporte rey. El fútbol y mucho más. Directo a tu CPU, con la producción de Jorge Carrión y Eleazar González, con Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo a tu CPU, a través de Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio. En la dirección general, el licenciado Matías Pedrosa. Dirección técnica de Enrique Silva. Producción del programa Jorge Carrión, y quien presenta Eleazar González. Este programa llega a ustedes gracias al Grupo Económico CIMA y su libro Corro Luego Pienso, una propuesta para despertar el yo ganador. Encuéntralo en las redes sociales con numeral Corro Luego Pienso, Grupo Económico CIMA y su libro Corro Luego Pienso. Organización Robi Printer 1654, Compañía Anónima. Fotocopias en blanco y negro, fondo negro, reparación de máquinas de oficina, mantenimiento, venta de artículos de oficina y librería. Esquina de Sedeño, número 44, Sara Agustín del Norte. Teléfono 0212-576-3617-0414-217-9651. Organización Robi Printer, Compañía Anónima. Inversiones Naviluz, Compañía Anónima, servicio técnico de refrigeración, lavadoras, neveras y microondas. También venta de herramientas, pinturas, sprites, esmalte, bombillos, ahorradores, tornillos, tuercas y mucho más. Avenida Sur 13, Residencias, Parque Carabobo Plaza, Local 5, El Conde. Teléfono 577-0452. Atención personalizada de Rodolfo Lozano y Lidiana. Inversiones Naviluz, Compañía Anónima. Reza Urán Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Tienen estacionamiento gratuito para sus clientes. La mejor atención de La Candelaria, por el personal dirigido por Efraín y Juan Carlos Martínez. Y tienen música en vivo, shows en vivo, de martes a sábados, a partir de las 6 de la tarde, con Samantha y también con Alexis, allí como las estrellas de Casa Bermeo. Así que visítelos de Puente Nauqua a Puente República en La Candelaria. Moto Repuestos VIR, Compañía Anónima. Repuestos y accesorios para motos Vera, Suzuki, Yabaja, Jaguar, Vespa. Calle Real de Quebrada Onda, esquina Venus a Quebrada Onda. Edificio Venus, Planta Baja, Local 5, Avenida Libertador, Mari Pérez. Distribuidora Reaño, Compañía Anónima, el mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación consumibles y artículos de oficina. Avenida Casanova, Centro Comercial Galerías Palacio Joyero, Nivel 1, Locales 21 y 22, Sabana Grande. Teléfonos 763-1973, 763-4768 y 763-3863. Distribuidora Reaño, Compañía Anónima, tóneres para impresoras genéricos y originales. Barbella Mar, tu oasis en la isla de Margarita, un hotel cinco estrellas para tus vacaciones de mitad de año. Llama ya al 0416-729-1484. Y este próximo sábado 30 de julio, a partir de las seis de la tarde, estaremos presentándoles la obra, la premier de la Radio de Oro, con la actuación de grandes cantantes. Por ejemplo, Samantha nos confirmó anoche como Carmen Delia Dipini, estará también Alexis como el gran Benny More. Así que el próximo sábado 30 de julio, a partir de las seis de la tarde, pueden adquirir las entradas por el teléfono 0414-306-1126. 0414-306-1126. Y bueno, vamos a felicitar, antes de que se nos olvide, al doctor Jesús Adolfo Salvi. Él recibió hoy el Premio Municipal de Periodismo del Estado Miranda, por sus más de veinte años en la producción y dirección radiofónica. Así que un saludo y una felicitación para el doctor Jesús Adolfo Salvi Rodríguez, productor general de Radio 1. Bueno, ya está con nosotros nuestro comentarista internacional, pero vamos a reseñar de nuevo la noticia del momento del fútbol, que es uno de los temas centrales de este programa. Francia dominó 2 a 0 a la selección de Alemania, en una contundente demostración para ganarse el derecho de disputar la final de la Eurocopa ante el equipo de Portugal. Así que esta final va a ser muy interesante. Hay muchos portugueses aquí en Venezuela, me estaban contando hoy que hay un censo reciente de más de 600.000 portugueses en nuestro país. Y bueno, estarán muy contentos de que su selección, junto a la de Francia, hay pocos franceses. Los franceses son o eran como los venezolanos, son como eran los venezolanos, que emigraban poco al exterior. Y bueno, hay muy pocos franceses en el resto del mundo, es una gente que emigra muy poco. Así que Francia-Portugal es la gran final de la Eurocopa de Campeones, que se disputará el próximo domingo. Vamos a buscar otras informaciones de interés nacional e internacional para divulgarlas a ustedes a través de Directo a tu CPU. Este es su programa informativo de comentarios generales, nacionales e internacionales. Ayer dio la noticia esta, el comentarista nuestro, Jorge Carrión Oscar Pistorius, condenado a seis años de cárcel por el asesinato de Riva Stinkamp. Allí se adelantó Jorge con esta información, ya lo reseñamos. Francia se adelantó con un penal en semifinal contra Alemania. Pero ya dimos la información definitiva. Roberto Maitín avanzó a cuartos de final en Cali. El caribeño sigue escalando posiciones en esta semana. Se ubica en la gasella 208 del ranking mundial de dobles y buscará su pase a semifinales del Mile Open ante los ecuatorianos Emilio Gómez y Roberto Quirós. Y las implicaciones de la condena de Messi, el juicio contra el futbolista argentino se inició en mayo, tres años después de que la Fiscalía Española presentara la querella contra el jugador. El boxeador Joel Finol clasificó a Río 2016. El atleta venezolano se sumó a Luis Cabrera, 60 kilogramos, Luis Arcón, 64, Gabriel Maestre, 69, y Albert Ramírez, 81 kilogramos, quienes ya habían logrado su cupo al evento mundial de los olímpicos en Río 2016. Un ex-caraquista agente libre de la liga venezolana de béisbol profesional, el infielder Kerekson Sánchez, fue líder jondronero en la liga norte y fue llamado al equipo grande por los Olmecas de Tabasco. No tiene club en Venezuela desde 2011. Bueno, tiene una segunda oportunidad, una inspiración, después de sus mejores años en el béisbol. James incursiona en el modelaje como imagen de Calvin Klein, ya lo dijimos. Bueno, otro que incursiona también en el modelaje ganando un dinero extra por estas etapas o estas facetas que los impulsan a estos atletas a aprovechar esa imagen mundial que tienen como deportistas. Vamos a escuchar un tema musical que nos tiene el director técnico de este programa, Enrique Silva, y volveremos. Te necesito tanto amor, te necesito. Como las flores necesitan agua y luz. Como este cielo necesitan las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Yo te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Para que llenar, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Yo te necesito, y por siempre te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Para que llenar, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Para que llenar, para que llenar, para que el mundo solo sea de los dos. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Y de otros medios por internet, además del análisis diario que nos tiene acostumbrado. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Enezar. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a directo a tu CPU por Sensación 830 Somos Tu Radio. Te saludo a tu amigo de siempre, Jorge Carrillo Nubio, número 26778, con licencia para matar el aburrimiento. A esta hora de la tarde, tarde de fútbol, tarde de deporte de las multitudes, que ya tiene a los dos finalistas de la Eurocopa. conversábamos previamente a este cruce con Enezar en nuestros programas anteriores y apostábamos cada uno por su lado. Enezar fue por Alemania y quien habla por Francia. Así es que te gané la cuesta, Enezar. No, no, yo fui a Alemania contra... ¿contra quién? Que le ganó 6 a 5 en penaltis. Contra Italia, sí. Contra Italia. Bueno, no di pronóstico de Alemania, no me metas en esos rollos. Bueno, contra todos los pronósticos que daban como favorito al anfitrión, o digo al campeón del mundo que es Alemania, se dio el batacazo de tener a Francia como finalista, con dos goles de Griezmann, uno de penal y otro en jugada, hace de que se convierta en el máximo anotador de esta escuadra francesa, que de alguna manera nos da el indicio de que no estamos ante un gran torneo como lo imaginamos previamente cuando se iba a dar inicio a esta competición, pensamos de que Alemania, la propia Italia y los otros equipos que participaron pues iban a estar más, tal vez, afiatados en cuanto a su consistencia futbolística, mejor constituidos. Sin embargo, hemos visto que Alemania comenzó a aflojar y aflojó al extremo de perder hoy frente a Francia. Se dejó llevar por el vendaval de la muchedumbre que abarrotaba a Marsella, el estadio C de este encuentro, lo dificultamos porque los alemanes están acostumbrados a jugar ante grandes multitudes. Entonces, simplemente anduvieron bastante flojos en el match, tanto así que se vieron derrotados, sucumbidos, frente a una escuadra no tan poderosa como esta escuadra francesa, pero que le bastó para que se decretara el triunfo y de esta manera pues ya están como protagonistas de la final frente a Portugal. Lo de Portugal, algo similar, quizás más tenue aún que Francia. Un poco se apostaban por esta Portugal de Cristiano Ronaldo para que esté en la final. Sin embargo, pues el cruce frente a París de Gales, como lo comentamos ayer, le bastó para que apareciera la estrella del Real Madrid y se convirtiera en el protagonista de ese match con un gol de testarazo de cabeza y otro simplemente poniéndole en bandeja la pelota en el área para que se anotara el segundo tanto. Y de esa manera pues también la escuadra portuguesa esté presente en la final de este domingo. Francia sonríe en Marsella, gracias a Griezmann, la figura. En el segundo tiempo del partido ante Alemania, el atacante del Atlético marcó el gol de la tranquilidad, porque en el primero pues ya estaban ya con el gol en vendaja de tiro penalti ante una falta de Swapsteiger. Y posteriormente, en el segundo tiempo, pues ya se consolida esta presentación francesa como anfitriona para la tranquilidad de su gente con una segunda anotación. Y gracias a la genialidad también de Pogba. Paul Pogba es el jugador que hace que de alguna manera pues se encuentre solo o en medio de una facilidad para anotar el gol de Griezmann. Bueno, esta presión ha sido decretada al minuto 71 del resultado final. Ya se consolidó Francia como el gran protagonista de su propio certamen. Leyendo entre líneas, quizás nos vamos a encontrar con algunos que dicen oye, pero ¿cómo Alemania pudo haber jugado tan roja el día de hoy? Bueno, recuerden ustedes que detrás del fútbol también está el extra fútbol. Y no sería nada raro que esa soltura, esa situación un tanto floja por parte de Alemania obedezca algún incentivo económico. Aunque son gente muy respetable económicamente los alemanes, pero no es descartable que se manejen algunas situaciones detrás de bastidores. No nos pareció tan sólida y tan como lo solemos ver a la selección Alemania. O sea, dejó mucho que desear la presencia de Alemania hoy frente a Francia. De allí que pueden haber algunos comentarios extra fútbol. Repito que más adelante seguramente lo vamos a expectar en los medios de comunicación. Bien, y para la parte de las entrevistas, pues hoy tenemos un invitado, un amigo que está identificado con lo que significa salirse de lo normal y tratar de buscar algún sistema de distracción y de relax en torno a la música que se vaya más allá de lo acostumbrado, de lo habitual. Instrumentos, musicales, el hecho de cantar, no sé. Pero lo que trae aquí nuestro invitado es algo totalmente diferente. Y a ustedes lo van a comenzar a expectar dentro de breves momentos o a escuchar a través de la radio también. Se está grabando para YouTube. Así que los que nos siguen por la autopista de la información internet van a tener la posibilidad incluso de apreciar, más allá del sonido, cómo se constituye este tipo de arte que nos trae Edgar Moreira. Hace poco estuvo compartiendo con nosotros una velada en la Cámara de Comercio donde nuestra Fundación Universidad Hispana le hizo entrega de una distinción con el beneplácito de la Embajada del Perú. Y creemos que es un símbolo de lo que significa el arte más allá de lo habitual. Y que apostamos por que eso se prolongue y se proyecte a nivel de la autopista de la información a gran escala. Y por qué no, más adelante puedes avizorar tal vez un nuevo rubro dentro de lo que significa hacer música, hacer arte en el mundo. Tus saludos, Edgar. Jorge, muy buenas tardes, ante todo gracias por esta invitación y un saludo cordial a todos tus radioescuchas que están detrás del receptor. Yo muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, sí, como tú mencionas, en efecto yo he venido desarrollando una manera de hacer música muy poco habitual. Es una música que se sale de alguna manera del formato tradicional. Es el arte de silbar, que considero que es tal vez el instrumento más antiguo, tan antiguo como el mismo ser humano. Porque yo creo que cuando el Homo Sapiens aparece, lo primero que comienza a hacer es emitir sonidos. Y al emitir sonidos, estoy seguro que primero comenzó, antes que articular, estamos de acuerdo en eso, comenzó a hacer sonidos y no me cabe duda de que comenzó por ahí a emitir a los pájaros y comenzó a silbar. Así que considero que es un instrumento tan fiel, tan antiguo como el hombre mismo, tan omnipresente, pero al mismo tiempo tan menospreciado, tan tomado muy poco en cuenta. Entonces nosotros, una corriente, cuando digo nosotros me refiero que hay una corriente mundial, tratamos de rescatar eso y llevarlo a un nivel distinto, en el que ya con ciertas características técnicas, con cierto registro y cierta coloratura, ya no se puede llamar simplemente silbar, sino ya recibe otros nombres, como por ejemplo en Estados Unidos lo conocen como Pucaló, en Japón lo conocen como Kuchibue y en otros países, por ejemplo como Europa, lo conocen simplemente como Whistler y yo lo llamo, sí, también el silbar, pues el silbar, así es como nos conocemos nosotros con este instrumento. Actualmente hay mucha gente que ha venido haciendo a nivel profesional esta hermosa labor, haciendo música de nivel, de alto nivel, ¿no? De música, ya estamos hablando de música académica en escenarios de alta competitividad. Bueno, este arte que menciona Edgar lo va a demostrar en breves minutos y se lo vamos a dedicar acá a nuestro operador que se ha pedido a Silva. Ayer le decía, va a venir un pariente tuyo y efectivamente viene acá Edgar, ¿no? que va a silbar a propósito que es su cumpleaños. Happy birthday to you, Enrique. Acá viene el tema, entonces, a ver, explícanos un poco qué es lo que vas a hacer inicialmente, Edgar. Bueno, no sé si van a poner el tema... Lo estamos escuchando de fondo el tema ahorita, pero tú necesitas escucharlo, ¿no? Tú, en lo particular. ¿Lo puedes soltar acá para que lo escuchen? No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, No sé si van a poner el tema ahorita, Tiene música académica en la primera parte, luego viene música popular y por supuesto que realzando el gentilicio venezolano teníamos al final ahí el alma llanera. Tal vez lo podamos escuchar con cierta improvisación muy particular. Ok, bien, pero ¿nos haces una demostración en vivo en este momento o lo vamos a escuchar solamente? Bueno, como prefieran, podría ser una pequeña demostración. Sí, para que la gente comience a, recuerda que estamos en YouTube para que te veas también cómo lo haces, ¿no? Cómo haces los sonidos. Bueno, tal vez hacer algunas demostraciones de manera que para poder tener alguna idea. Por ejemplo, yo he venido trabajando con lo que en otras partes de Latinoamérica lo conocen como chiflar, que es el arte de silbar de esta manera, ¿no? Esa es una manera muy común de silbar y que mucha gente lo emplea, pero si ese instrumento lo llevamos a un nivel, digamos, como instrumento, con una cierta afinación, es eso el trabajo en el cual nosotros hemos venido últimamente desarrollando, ¿no? Y también para poderme autoacompañar, he venido desarrollando ciertas facultades como es la percusión corporal en el que, bueno, intervienen varias formas de percusión. Por ejemplo, como podría ser esto, ¿no? Que es que lo llamo el bajo continuo. Esto es, llamo el bajo continuo, porque lo utilizo para autoacompañarme dándole el bajo, digamos, de fondo. Para lo que nos escuchan es con las manos, ¿no? Explícale la posición. Sí, este son, no es otra cosa que dar palmas, pero permitiendo que en lugar de que suenen palmas, más bien salga emisión de aire comprimido, de manera que con una postura de la boca, en cierta forma, produce la afinación. Sí, esto es una técnica en la que juega un papel muy importante, por supuesto, las manos y luego la boca con la que uno va dando la afinación. También he venido trabajando en otras particularidades de percusión corporal, como por ejemplo el cambio de coloratura, que se consigue cuando uno pone el pliegue que une el dedo gordo, perdón, el pulgar con el dedo índice. Aquí tenemos una fina tela. Si nosotros eso anteponemos a los labios, hay un sonido particular, que yo llamo el cambio de coloratura, que sería más o menos así. Para diferenciarlo, el silbar común sería así. Eso, con este plegado de mano, sonaría más o menos así. Vamos a ver si, por la posición. No sé si logran notar, pero hay un cierto cambio de coloratura, y es otra particularidad que ha venido trabajando. También, bueno, les puedo hablar de la... Después del corte vamos a continuar. Perfecto, después del corte vendría el pajarillo. El pajarillo, nuevo. Ajá. Ya venimos. Transmite Radio Sensación 830 AM, ubicada en la avenida Santiago de Chile de los Caobos, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a acabar con la misma pregunta. Tu ves esto. Ya venimos. Te ves esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo iba camino de la estación de Tokio a un lugar de culto religioso japonés, entonces yo escuché salir a un pájaro y le digo espontáneamente a un japonés que oye me está imitando, entonces bueno, se rieron muchísimo, pero no, yo no vi, claro, no he escuchado mucho, pero por lo menos ese pájaro me pareció bastante a lo que tenemos aquí, el Cristo fue que silba así, entonces me pareció bastante familiar, yo creo que más bien lo que nos hace diferentes es el ser mismo ser humano, nos conseguimos diferentes, en cuanto a animales me da la impresión que donde sea se parece muchísimo en su virtud, sí, muy silbar. Y los participantes, bueno, tú llevaste tu música, pero ellos también tenían su particularidad, o sea, su presentación con su música, y notaste por ahí alguna diferencia muy radical en torno a lo que tú presentabas, o sus sonidos de ellos son casi lo mismo, o sea, el aire que exhalan es similar. A la técnica, no me he sentido ajeno, es decir, por lo menos mi técnica no me he sentido inferior, me he sentido bastante bien, yo creo que ellos tienen una técnica bastante bien desarrollada, en Osaka, donde tuve la dicha de obtener el segundo premio internacional, no me sentí realmente, más bien había cierta técnica que yo lo manejaba bastante bien, como la que les hablo yo, que es el azor salar, que es el mover la lengua de arriba para abajo, que le da un cierto virtuosismo, en ese sentido más bien ellos no han explorado mucho a ese nivel, y a nivel, digamos, de recursos técnicos, como el uso de la body percussion, sí es una propuesta particularmente mía, porque no he visto en ellos ese desarrollo. ¿Eso está más ansiado en Norteamérica? Eso es más, también ellos lo tienen, pero no lo tienen conciliado, es decir, no hay nadie que sirve y haga percusión corporal que yo conozca. Ok, bien, vamos a tenerte seguramente en otras oportunidades, y más adelante, a nivel de América Latina, vamos a promocionar tu presentación, tu participación, despídete de nuestro público, Edgar, y gracias por venir. Bueno, una vez más al público venezolano que está detrás de este receptor, pues mi más sentido saludo, y pues búsquenos en YouTube, como Edgar Moreira, el Turpial, tenemos también un sitio en Facebook, como Turpial Amigo, tomamos este nombre del Turpial, porque creo que es bastante emblemático para Venezuela, es un pájaro típico de esta parte, digamos, de América, y es un pájaro que me gusta mucho por sus colores, y ciertos sonidos muy particulares, y quisiera, por cierto, despedirme con un sonido muy particular del Turpial, que dice así. Edgar Moreira, gracias Edgar.